Aunque ya nos tiene muy acostumbrados a ver sus enormes atributos corporales, tanto de piernas como brazos, es Charlie López. Ex integrante de Garibaldi, pero hace unos días encendió las redes sociales al mostrar una parte de su cuerpo que muy pocos se habían percatado. Y nos referimos a sus glúteos, pues muy presumido el también actor demostró que hasta el 25 acudió a su cita con el gimnasio, pues esa actividad es parte de su rutina diaria. Pero es algo que disfruta mucho. De inmediato al subir una imagen a su cuenta de Instagram, donde por cierto tiene más. De 171.000 seguidores, los halagos y comentarios positivos en torno a su retaguardia no se hicieron esperar, lo sorprendente. Es que Charlie es más asediado por los hombres que por las mujeres, recibiendo todo tipo de comentarios, desde inocentes, piropos, hasta los más excitantes en torno a su casi perfecta anatomía, no por algo Charlie siempre se ha caracterizado desde. Finales de los por ser de los integrantes con mejor cuerpo, y con más ritmo a la hora de mover la bolita que le sube y le baja.